Último día de campaña para la primera elección provincial. La gobernadora será el próximo domingo en la provincia de Catamarca. Catamarca abrirá el domingo el calendario electoral para definir quién gobernará la provincia los próximos cuatro años, además de elegir cargos legislativos y municipales. Entre las principales fuerzas que participarán de la contienda estará el oficialista Frente Cívico y Social, cercano al vicepresidente Julio Cobos, que postula al actual mandatario Eduardo Brizuela del Moral a una reelección y la candidata al kirchnerismo y senadora nacional, Lucía Corpacci, que cuenta con la adhesión del partido justicialista local. Precisamente la incorporación de varios dirigentes del PJ a las filas de Corpacci llevaron al Consejo Provincial Partidario a retirar su lista de candidatos ante la Junta Electoral. Distintas encuestas anticipan que la compulsa será voto a voto entre las dos principales fuerzas. Era inimaginable una situación de paridad como la que existe hoy. Se habla de dos puntos de diferencia en favor todavía del Frente Cívico y Social con respecto al Frente para la Victoria, pero la verdad es que si esto lo hubiéramos analizado hace un semestre atrás hablábamos de más de 25 puntos de diferencia. ¿Por qué ha cerrado la brecha? Bueno, por el impacto positivo que tiene la imagen de la presidenta, porque Cristina Kirchner tiene en Catamarca más del 70% de imagen positiva, hoy está ganando en primera vuelta con cualquier escenario con respecto a cualquier alternativa electoral, con más de 40 puntos de intención de voto. También se presentan primero Catamarca, que postula Liliana Barrio Nuevo, la hermana del sindicalista Luis Barrio Nuevo, como candidata a gobernador. El Movimiento Social de los Trabajadores, el Partido Obrero, el Movimiento Independiente y el Partido Forja, entre otras agrupaciones políticas. En apenas tres días, además de gobernador y vice, unos 252.000 catamarqueños elegirán a ocho senadores y 20 diputados provinciales, 36 intendentes y alrededor de 90 concejales y sectores progresistas locales que adhieren a las políticas del gobierno nacional, buscarán el domingo destronar al Frente Cívico en el poder en los últimos 20 años, ante las deudas pendientes en materia social que arrastra la provincia. ¡Gracias!